La condición indispensable para todos los condenados era revolcarse en el barro. ¿Y cómo dan un paso adelante tan sincrónicamente sin ninguna orden? Las orcas de aquellos años no tenían escotillas que se abrieran con palancas. El niño de 10 años por alguna razón tiene las manos de un hombre adulto. Gracias por decirlo, sin Tealord no se habría dado cuenta. Y Beckett realmente previó que comenzarían a cantar la canción que reunía a los señores piratas. En cuanto a esa canción no está todo claro. ¿Por qué una multitud de ahorcados cantándola reúne a los piratas? ¿Hay alguna conexión aquí? ¿Y con cuántas personas en el coro comienza el efecto de reunión? Creo que Singapur es demasiado grande para una pequeña aldea de pescadores. Y demasiado rocoso para una isla plana sin una sola roca. ¿Por qué rayos encendieron los fuegos artificiales? ¿Celebran el año nuevo aquí? ¿Más si aquella dama está sola? ¿Qué te hace pensar que está sola? Bueno, hace un segundo estaba sola. De hecho son un poco extraños. Si iban a Sao Feng con un asunto importante, ¿por qué no podían acercarse los dos a los guardias y pedirles que los llevaron a él como personas normales? No, llegaremos por separado y atacaremos a los guardias con un cuchillo. Sí, justo en el medio del canal, a la vista de docenas de soldados marchando, hay cinco cabezas calvas sospechosas flotando que nadie puede ver. ¿Y por qué los tubos de respiración no llegan a la superficie? ¿Respiraban agua o qué? Las barras de hierro se cortan con limas más rápido que los palos de trapeadores con sierras para metales. Sin embargo, es poco probable que esta rejilla fuera difícil de cortar, porque es de goma. Milagros del montaje. La heroína arroja su ropa exterior a un lado, pero lo que recoge el chino es su arnés para pistolas, que Elizabeth se quita solo después de eso. A juzgar por los pantalones cortos de la heroína, ella en principio no podía esconder un arma tan grande en ellos, así que el diablo sabe dónde la escondía ahí. Más vapor. ¿Por qué necesitas vapor si estás vestido y no estás tomando un baño de vapor? ¿Te gusta caminar en la niebla? Durante toda la conversación, Will atrapado estaba bajo el agua, y no solo no murió ahí en convulsiones terribles, sino que ni siquiera se quedó sin aliento. Rangetti mira por el agujero con su buen ojo de madera. Si soy un espía de Beckett, iré a los baños termales del señor pirata con los tatuajes falsos. Y no voy a quedarme en algún lugar cerca de la pared, sino justo bajo las narices de South End. ¿Cómo podían las espadas volar a través de las grietas entre las tablas, siendo dos veces más anchas que estas grietas? ¿Y cómo Elizabeth y Barbosa capturaron tan hábilmente las armas en el vuelo? ¿En Sajamán o qué? En este huracán de locura ya no me sorprende que un destacamento de soldados logró entrar en la morada de Feng pasando a todos sus guardias numerosos que desnudaban a los entrantes casi por completo, y ocultarse a unos pocos centímetros sin que nadie oyera un solo susurro. ¿Cómo podían los piratas colocar las bombas exactamente en el lugar correcto, para que explotaran justo en el momento correcto, si aún tenía ni idea de que fue aquí donde separarían los soldados? Y al director le gustan tanto estas explosiones de guión más convenientes en el lugar correcto realizadas por los Nostradamus de la trama que incluso obligó a Tía Dalma a hacer lo mismo. La heroína supuestamente desnuda resulta tener los pantalones cortos ajustados debajo de su bata. Las peleas con la Escrima no pueden prescindir de las espadas clavadas justo en las axilas. Por supuesto, en todo este infierno, Mercer oyó accidentalmente la conversación importante para la trama de Sao con Will. Es solo una coincidencia. Nadamos accidentalmente a las tierras frías, ¿por qué sentarnos bajo las mantas en el interior? Nos quedaremos descalzos en el frío y nos congelaremos los dedos. El carámbano de pasta clásico de los mejores maestros de utilería. ¿Cómo puede este mapa tener tales anillos giratorios si se enrolla en el estado plegado, que es esta nanotecnología de principios del siglo XVI? Cuando se pone el sol, un destello verde se dispara al cielo. El fenómeno del destello verde es que el sol se vuelve verde en el momento en el que se pone en el horizonte, y no brilla como un reflector en el cielo. Las notas bajan, pero Jones golpea las teclas cada vez más altas. Beckett subió a bordo del holandés cubierto de cerda, y consiguió afeitarse entre las tomas. ¿Por qué no te quedó claro cuando te ordené liquidar a tu mascota? ¿Nos quieren decir que Beckett ordenó a Jones que matara al Kraken? ¿Por qué no podía usarlo para sus propios fines? Con un monstruo así en la lucha contra la piratería, ni siquiera se necesitaría una flota. En el contexto de esta tontería de la trama, el hecho de que no está claro cómo Jones podía matar al Kraken, parece una verdadera bagatela. ¿Por qué rompernos la cabeza? Dejémoslo detrás de las escenas y nadie nos lo va a preguntar. La transferencia del corazón de Jones al holandés también parece una bobada. La parte más importante de la combatividad del barco es su capacidad de sumergirse, y ahora no podrá hacerlo porque hay personas a bordo que simplemente se ahogarán. ¿Y por qué están aquí? Para apuntar el corazón como lo hacían en el barco de Beckett, pero ahora con mucho más peligro para la vida, se tendió una trampa a sí mismo. La subconciencia de Jack siente una atracción malsana por las cabras. Entonces, Jack ahora está en una especie de purgatorio entre nuestro mundo y el más allá, después de que el Kraken se lo convió y hundió el perla. ¿Por qué el héroe sigue en su barco? Todos los muertos llegan aquí con los medios de transporte en los que estaban al momento de la muerte, y que también se reparan hasta el estado de funcionamiento. ¿Y dónde están todos los demás no transportados por Jones? Se olvidó de su deber hace mucho tiempo. En este desierto debería haber cientos de barcos y multitudes de personas. Mi alma llora por una brisa, una corriente, un susurro, un solo soplo gentil. ¿Y qué es eso agitando tu cabello? No es un soplo. ¿De dónde viene la cuerda colgando de la proa del barco? No estaba ahí hace un minuto. La sombra cae detrás de la popa, después de un par de minutos desde el costado, unos minutos más tarde desde el otro lado, en una palabra usaron casi todos los lados del mundo. ¿De verdad lograron conservar este mapa después de la caída de la cascada? El barco se mueve rápidamente por la arena, pero en la toma de Jack en el mastil, claramente está parado. ¿Por qué Jack sonreía con aire de suficiencia antes de extender su catalejo? ¿Olvidó de qué tamaño era? Oh, ahora los muertos vienen en cardúmenes enteros. Claramente aparecen aquí no cuando mueren, sino cuando al director se le antoja. ¿Y si están en el agua, entonces por qué Jack se recuperó en el desierto? ¿Por qué todos estos botes no están en el mismo desierto? Sí, por supuesto, entre todos los que murieron en el mar, el padre de Elizabeth pasa convenientemente a una distancia de una conversación íntima con su hija, y no a dos o tres kilómetros, y hablará solo de lo que es importante para la trama. Descubrí que si lo apuñalas, el tuyo debe tomar su lugar. Recorrerás el mar toda la eternidad. El holandés debe tener un capitán. Hasta ahora sabemos que John se cortó su propio corazón debido al dolor que le causó Calypso, y antes de eso nadaba con el corazón en su lugar durante 10 años. Ahora esta automutilación adquirió una leyenda directamente del cerebro del guionista. Los tripulantes de Jack confían en él, pero apresurarse a sacudir el barco con él sin una palabra de explicación ya es la telepatía. Me gustaría ver cómo Pintelera y JT se ataron al mastil de esa manera sin ayuda. A mí me parece que es un acertijo más complicado que la muerte de Kraken. Entiendo que en la película sobre los tipos con pulpos en la cara, es difícil quejarse de la violación de las leyes de la naturaleza, pero volcar el barco corriendo de un lado al otro es lo mismo que poner la física en el epicentro de una explosión termonuclear. Por supuesto, los héroes consiguieron volcar el barco en un periodo de tiempo tan perfectamente medido entre la suposición de Jack y la aparición del destello verde que nadie se ahogó, incluidos los animales que aparentemente también pensaron en contener la respiración al igual que los humanos. Y significa este truco que si alguien simplemente nadara en el agua para volver al mundo real, solo necesitaría voltearse y esperar el destello con las piernas en el aire. En el otro mundo, el sol se puso completamente en el horizonte. En este, su metáforo debía estar del otro lado. La hermandad se reunirá en la bahía del naufragio. Y Jack, tienes que estar ahí, sin discusiones ni protestas. Un momento, ¿qué? ¿Los dos son señores piratas? ¿Y los dos tienen un símbolo de poder? ¿Cómo esto es posible si Barbossa era el asistente de Jack y lo dejó en una isla? Solo uno de estos dos puede ser un señor pirata. En algunas tomas, los lentes con los bordes amarillos de Barbossa literalmente se meten en los ojos. Podría al menos haber tomado un catalejo recto y no uno a través del cual no se podía ver nada. Si, si, en un lugar aleatorio donde atacaron los héroes, por pura coincidencia, está tirado el cadáver del Kraken. ¿Y por qué los piratas lo vieron solo en la costa y no mucho antes del desembarco? El barco de Beckett, al igual que el Kraken, solo se puede ver cuando está a tiro de piedra. Me encanta como la película presenta a un hombre santo que limpia los mares de ladrones como el villano principal. Tengo muchas ganas de empatizar con los bandidos. Ojalá maten y roben a más gente inocente. ¿Por qué todos necesitan tanto este perla súper rápido si el holandés puede sumergirse bajo el agua? ¿Qué diferencia hace para Willow Beckett si alguien puede alcanzar a Jones por el agua o no? Si este, de hecho, tiene un submarino. Para noquear a dos hombres adultos, basta con golpearlos ligeramente en la punta de la nariz con las puertas vidriadas. Como Beckett consiguió llevar un cañón pesado a un lugar donde en principio no debería estar, y girarlo sin ayuda en la dirección correcta, haciéndolo en 4 segundos. El capitán Jack Sparrow mantiene firmemente el título del acróbata principal en la historia de la piratería mundial. Es extraño que no haga malabares con nada al mismo tiempo. Nosotros seguiremos al verla. Porque el buque insignia lento seguirá perfectamente el ritmo del barco más rápido e incluso con un mastil derribado. ¿Y por qué se cayó el mastil central si la bala de cañón dio en el más cercano al puente? De todos los puntos de la nave de Sao, el holandés dio accidentalmente en el propio Sao. Claro que no podía dar en ningún otro lugar. Y este barco también lo notaron solo cuando atracó justo al lado, ni un segundo antes. Al diablo con nuestra capacidad de teletransportarnos, balancearse en las cuerdas es mucho más interesante. Tan pronto como uno grita bootstrap, él saldrá instantáneamente de la pared más cercana. La restauración de un mastil roto, lo que solo es posible en el puerto, ocupa su lugar de honor entre los momentos más estúpidos de esta película. Entonces a Will se le ocurrió la idea de dejar un rastro de cadáveres detrás del perla. Según tengo entendido, ahora nos ofrecen creer que hace eso sin que lo noten todas las personas en el barco. A quienes no les importa que sus amigos desaparezcan uno por uno. Y luego flotan detrás del barco durante el diablo sabe cuánto tiempo hasta desaparecer en el horizonte. Por no hablar de que esta película convirtió a un tipo bueno en un maníaco que corta las gargantas por la noche. El aliento de Jack arroja a las personas de los barcos al agua. James, ven conmigo. ¿Qué significa ese ven conmigo? ¿Amas a Will Turner? ¿O te importa un carajo? En la primera película odiabas a este tipo. Romper una cuerda con un solo disparo ya es increíble. Y todas las cinco a la vez es el milagro de los milagros. La vaina sobresale delante del pecho al cambiar de toma ya no está. Tía Dalma sujeta la mano de Barbosa de diferentes maneras en las tomas seguidas. En una toma el barco salta sobre las olas. En otra se queda inmóvil. Terrones de azúcar aparecerán unos 100 años más tarde. Calypso, muerta. Si quieres matarla, ¿qué te impide teletransportarte a ella ahora mismo? Atravesarla con tu espada y regresar. No tomará más de un minuto. Podrías haberlo hecho, incluso el diablo sabe cuántos años atrás. Es este montón de trastos de madera una fortaleza impenetrable capaz de resistir muchos años asediada. ¿Por qué asediarlas? Se puede simplemente dispararle a balas de cañón incendiarias para quemarlo todo el infierno. ¿Y quién se molestó en construir una fortaleza con una basura como los veleros hundidos hace mucho tiempo? ¿Y en qué helicóptero este loco los llevaba de todas partes del océano para amontanarlos de esa manera? La idea original era usar nueve piezas de ocho para capturarla, pero resultó que nadie llevaba ni una triste moneda. ¿Qué clase de jefes piratas son estos que resultaron ser más pobres que los vagabundos? ¿Y qué es esa envega coincidencia que todos los nueve vinieron con los bolsillos vacíos? Entonces, el símbolo del poder de Barbossa siempre ha sido el ojo de Razzetti. ¿Por qué raios confiar un objeto supervalioso al marinero más estúpido? ¿A quién el mono le roba este ojo constantemente y quién lo rueda por todos los rincones? Y la verdad tengo la intención de esperar hasta que Cao Feng se nos une. Cao Feng está muerto. Elizabeth se quedaba en silencio detrás de la esquina para saltar y terminar la frase pretenciosamente tan pronto como hablaran de Cao Feng. ¿Y qué sentido tenía para Barbossa comenzar sin uno de los capitanes, si los necesitaba a todos? No sería más lógico averiguar primero dónde estaba Cao Feng y luego recolectar las barretijas. Clásico, si dos personas se pelean, después de un segundo todos ya se pelean con todos. ¿Por qué no me esperaste? Es mi naturaleza. ¡Qué explicación tan genial! Entonces todas estas conversaciones de que lo amabas y esperabas son la misma mentira que el resto de la trama, ¿verdad? Y cada 10 años, él iría por la costa a visitar a quien lo amaba tanto. ¿Y por qué Jones no le preguntó desde el principio por qué no le había esperado? Por supuesto es mucho más fácil reunir a los señores piratas, convencerlos de que la confiden en un cuerpo humano y crear un desastre para una película de tres horas que hablar durante dos minutos. Por no hablar de que el propio proceso de la captura de toda una diosa del mar por unas escorias pobres y una triste moneda, es un acertijo más complicado no solo que la muerte del Kraken, sino hasta que pintal con rachete y patas arriba. Jones no puede sacar la pinza a través de los barrotes, pero pasar el mismo a través de ellos ya no es un problema. El mero hecho de que los bandidos que no dependen uno de otros en nada tengan su propio código que honran profundamente, es una tontería absoluta. Un trapo rojo aparece en la página de la nada, y Tick primero pasa una mano por el códex, luego la otra. Tick tiene la mano debajo del mastil, luego sobre el cuerpo de la guitarra, luego de nuevo debajo del mastil. Tick siempre lleva la cabeza de su esposa en el bolsillo para mostrarla tan pronto como alguien pregunta por ella. Cuando hay una necesidad de negociar entre los grupos de barcos, de repente aparece una pequeña isla de arena conveniente. Así es como Jones puede llegar a la tierra firme sin violar las prohibiciones, en una palangana. Es decir, puede hacerlo siempre que tenga los pies mojados. Las sombras caen a un lado, pero cuando los héroes se reúnen, se ven como si Jack, Barbosa y Elizabeth hubieran estado cruzando la isla durante unas 4 horas. Es increíblemente lógico devolver la brújula super valiosa a tu enemigo sin ningún motivo. La palma de Jack está cubierta con un paño negro, durante la conversación el paño desaparece, pero pronto regresa a su lugar. Ninguna película de la franquicia puede prescindir del primer plano de una asquerosidad. Barbosa dijo que las palabras liberadoras se debían decir con cariño, como hacia una amante. Después de lo cual, él mismo las dice como si estuviera dando un discurso en la manifestación. A medida que Calypso crece, las cuerdas también comienzan a hincharse rápidamente. Y si su peso aumentó en proporción a su tamaño, no debería haber roto unas tablas de la cubierta, sino que debería haber hundido el barco entero. Calypso dijo que tan pronto como volviera a ser libre, lo último que sus ofensores verían era la crueldad de la que era capaz. Después de lo cual, gritó un poco en un idioma incomprensible y se desmoronó en cangrejos. Hay que hacer un gran esfuerzo para mostrar la liberación de la diosa del mar de una manera más aburrida. El viento está de nuestra parte. El viento es favorable, señor. No entiendo, ¿para quién de ustedes el viento es favorable o sopla en ambas direcciones a la vez? El método de comunicación entre los barcos del próximo siglo. La diosa del mar es muy buena en provocar huracanes, porque también es la diosa del aire según tengo entendido. Atentos todos, se acercan. Porque el Perla ya no es el único barco más rápido que el holandés. Tan pronto como Jack decidió sacar la puerta de las bisagras, encontró instantáneamente todo lo que necesitaba en su celda. Los frutos de la imaginación del héroe viven sus vidas perfectamente, incluso en su ausencia. Los barcos se inclinaron casi 45 grados en los bordes del remolino, pero las cubiertas por alguna razón están en la posición horizontal. En ese momento sería imposible siquiera caminar por ellas, sin mencionar que no podrían dispararse entre sí de los costados con todas sus ganas. El artefacto más valioso, por supuesto, debería confiarse exclusivamente a un par de idiotas completos, a los que ni siquiera se puede confiar para que vigilen el jardín. Si el pirata con el cofre invaluable está frente a nosotros, no debemos quitárselo lo más rápido posible, sino que debemos quedarnos parados sin hacer nada hasta que este tipo escape justo delante de nuestras narices. Sin embargo, esto ya no importa nada. Ya que la capacidad de convencerse a sí mismo de que le importa lo que está sucediendo, el pobre espectador la perdió hace hora y media. Y como Jack consigue en el momento adecuado estar a un metro de todo tipo de mecanismos de rescate, que solo necesita golpear una vez para que lo lleven lejos, parece que se forman a su alrededor por sí solos. Es una suerte que ambos piratas dominan el equilibrismo de circo a la perfección. Clásico, la bala de pistola es igual a la bala de hierro fundido. Como si no hubiera suficientes estupideces, casémonos en medio de la batalla. Al diablo con ustedes incluso pueden hacer bebés, ya no puede ser peor. Es imposible disparar las pistolas húmedas, pero si realmente quieres puedes hacerlo, no hay ningún problema. Tan pronto como los héroes se ponen a besarse, todos los enemigos a su alrededor los dejan en paz delicadamente y pelean con cualquiera excepto con ellos. Al disparar armas grandes, el enano es empujado hacia atrás por el retroceso, pero si realmente quieres se queda donde estaba. La pelea sin sentido entre Jones y Jack se vuelve completamente ridícula si recordamos que Jones es inmortal y en principio no tiene que repeler golpes, solo tiene que acercarse y tomar el cofre. Es el momento en que el guionista se dio por vencido y decidió definitivamente a escribir tonterías. Sí, alguien se valenciaba ahí y recogió a Jack accidentalmente. Cualquier cosa, estamos todos a favor. Los piratas disparan el mono del costado destruido. Después de un segundo, el costado ya está intacto. Todas las cosas importantes para la trama se arrastran alrededor del protagonista y no al otro lado del barco o en las profundidades del mar. Matando a un enemigo, asegúrate de no matarlo por completo. De lo contrario, no podrá apunilar tu corazón al final. Habiendo chocado contra el costado con una enorme pendiente negativa, los soldados solo podían caer en el vacío. Pero la película los dotó rápidamente con los talentos de Spider-Man. ¿Por qué demonios en la misma situación el holandés cayó en el remolina? ¿El perla salió del mismo? Nadie nos va a explicar. Si hay que abandonar el barco con urgencia cuando no hay manera de hacerlo, se puede inventar un paracaídas volador. La película lo aguanta todo. El director percibe el concepto de salir seco del agua literalmente. Así que tanto Elizabeth empapada hasta los huesos sale volando de la lluvia torrencial con el cabello seco, como Jack después de nadar sube al perla como si nunca hubiera estado en el agua. Decir que la película fue dilatada más allá de toda medida es no decir nada. Debería haberse terminado hace media hora y todavía tenemos a todo el maldito Beckett por delante. Cuando los piratas se enfrentan a un centenar de barcos, la victoria solo es posible si el guionista escribe una idiotez que supere todo lo que hemos visto hasta ahora. Así es, el barco del comandante es el primero en precipitarse en la batalla sin razón. Se destroza de la manera más ridícula y sin sentido, después de lo cual toda la armada simplemente se dispersa en diferentes direcciones. ¡Aplauso! Ni siquiera se puede intentar tirar a los enemigos por el inodoro de una manera más genial, a menos que todos se ahoguen de una vez. ¿Por qué no se puede ver en la cámara lenta las balas de cañón volando? Todo explota por sí solo. ¿Y por qué el holandés y el perla no se destrozan entre sí, si las balas deberían atravesarlos? ¿Y cómo podían los atacantes destrozar la cubierta de Endeavor si sus cañones estaban dos veces por debajo de ella? Es una suerte que la bodega está llena de ropas de pirata sin dueño exactamente del tamaño de cualquier idiota. Y a dónde vamos, ella no puede venir. Un día en tierra, 10 años en el mar. Ay, no me digan, Will se meterá en una palangana o Elizabeth subirá a bordo del holandés y podrán encontrarse todo lo que quieran. ¿Por qué tienen que separarse por 10 años si pueden verse todos los días? En distintas tomas la cicatriz en el pecho de Will se ve diferente. El lunar sobre la ceja de Elizabeth aparece y desaparece. Ahora el holandés también puede desvanecerse del aire. Y el siedo despejado en el horizonte se cubrió instantáneamente con nubes detrás de las cuales no se podría ver la puesta del sol. La ausencia del barco enorme en el muelle se notó al acercarse a la costa sino solo a dos metros del agua. Un oso de peluche un par de siglos antes de la aparición de osos de peluche. La nave destrozada en pedazos volvió a su estado anterior por sí sola. Ni un solo parche nuevo, como si nada hubiera pasado. Ponce de León nadó hasta la fuente de la juventud en el 1513. Y en el 1523 ya llevaba dos años en la tumba. ¿Molestarnos en envejecer 10 años en la heroína? Claro que no, la filmaremos exactamente igual y listo. Gracias por ver, seguimos en contacto. Nuevo video ya está en camino. No se olviden de suscribirse al canal y dejar un like y un comentario.